Este colectivo, la línea 56, quedó convertido en cenizas luego de un incendio registrado en la avenida Mariscal López. 50 pasajeros circulaban en esta unidad, cuyo mecanismo de salida de emergencia no funcionó. Sufrió un corte de circuito en la inmediación de la altura del motor, a raíz de cual surgió una chispa y surgió un principio de incendio que posteriormente se propagó dentro del ônibus y completamente por el ônibus. Según la inmediación del testigo, dice que el chofer intentó accionar el extintor, el extintor de fuego, para fuego, pero no pudo más contener el fuego que se propagó rápidamente, entonces a raíz de eso se incendió por completo el ônibus. ¿Este colectivo es de las nuevas unidades? No, 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 este colectivo es de la modelo 97, según el número de, viste, en la unibus aparece el modelo y el coche número, en este caso es 97, 53, entonces el modelo coche número 97. ¿Cuenta con seguro también para pasajeros? Según la inmediación del conductor, sí, tiene póliza de seguro vigente. Fuimos dos personas las que intentamos utilizar la salida de emergencia, le teníamos a una señora enfrente que entró con ataque de pánico, entonces quisimos sacarle por la salida de emergencia para que sea una de las primeras personas a salir y no pudimos, no pudimos sacar la salida de emergencia, no pudimos activar la supuesta salida de emergencia. No lograron salir todos a tiempo, solamente por la puerta trasera y delantera. Gracias a Dios por la puerta trasera, porque por la delantera nadie se animaba porque el incendio estaba en la parte delantera, ¿verdad? El molinete, a ellos les sirve, pero a nosotros en el caso de una emergencia no nos sirve. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ese color, Gabriela González Calada.